Hola a todos, bienvenidos a otro video más y en esta ocasión vamos a seguir con God of War Y la última vez nos quedamos en la parte del lago Ingenio Enano, me dieron un logro, Ingenio Enano, mira que cosas Bueno, la cosa es que nos quedamos ahí en la parte del lago El lago que era más profundo y que luego bajó el agua Bueno, ya tenemos mejoras y tengo que ir A investigar un poquito este lago Bueno, no el lago sino que prácticamente todo aquí ¿Qué es esto? Un cuerno Llegamos al final ¿Podemos soplarlo? Sin saber el resultado Siempre presionamos los botones y tiramos de las manijas que vemos Cuyos resultados podemos predecir No, esto es otra cosa Tenemos que desarrollar tus instintos Oh, qué loco De hecho es como intimidante todo este lugar Porque está ese grande El cuerno grande Y luego tienes una estatua de No, esa no es la estatua de Thor Uy, ¿y estos quiénes son? ¡Cuidado, padre! ¡Rápido, antes de que se levanten! Con suerte, esa torre conduce a la montaña Bueno, como decía, es algo intimidante esto Oh, un pescadillo ¿Esto qué? No conozco estas runas Si encontramos una clave Seguro podré descifrarlas Estas son las que no puedo leer Ah, son las mismas Y esto supongo que nos baja al bote No lo sé Cuidado, padre Pero, ¿por qué no se te va a meter? ¿Y eso qué rayos era? ¿Ahora qué es un pescado? Bueno, no ¿Qué es eso? ¡Apesta! Veneno ¡Oh! No soy capaz de descifrarlas ¿En serio tampoco? Pendejillo de mierda Inútil Aquí, niño Niño Y anda con su dedito La serpiente mordió a Thor Ok, ¿y eso? En serio no me digas ¡Ahora! ¡Apesta! 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 ¡Ar 1950! ¡Apesta! ¡Apesta! Un ratón Ah, yo supongo que tengo que No te ves muy bien Un que cosa Un daso Ah, mira Ah, mira, ¿y ahora qué? Ah, mira Ah, mira El cabrito es como un monito ahí Pensé que deberíamos haber ido hacia allá Ah, entonces sí se puede Era tu madre Fue quien me mostró cómo inutilizarlas ¿Qué? Me divierte imaginarla enseñándote algo Sí Wow ¿Cómo conseguiste esa hacha? Eso es asunto mío Bueno No pienso discutir eso Pero yo la conozco Es de las nuestras Pero No la hicimos para ti Hasta un lado No puedo La mujer para quien la hicimos era Bueno, yo le Le tenía mucho cariño Y creo que Me Desagradaría Que 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 le hubieras Hecho algo Era de mi madre Se la dejó a mi padre Cuando murió ¿Faye murió? Yo siento mucho ir eso Era una gran guerrera Y una gran mujer Está bien Yo Le haré mejoras a esa hacha Pero Nadie te lo ha pedido Eso Es cierto Pero Conociendo a tu madre Habría insistido En que reparara El acto de vandalismo Perpetrado en el Hacha Por mi Hermano Claro Eres hermano de Brock La otra mitad del sello Está aquí El azul Es tu hermano Si Aunque mis talentos Son muy superiores De verdad Lo juro por Freya No deshaga su trabajo Solo realiza las mejoras Si Pero Podrías Ponerla en el suelo La La empuñadura Está Asquerosa De acuerdo Entonces Solo voy a La empuñadura Está asquerosa La empuñadura Lo llamo Lo llamo El movedor celeste En lo alto De la montaña Hay un montón De recursos Muy preciados Una vez Que los extraiga Necesitaré Una forma De bajarlos ¿Y sabes Arreglarlo? No tengo Ni idea ¿En serio Eso fue todo No lo creo Podría haber Aprovechado La distracción No lo sé No lo sé podemos revivir, y eso es todo, no tienen que salir corriendo por mí, pues igual nos vamos ¿por qué hizo eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado, padre! ¡Falta uno! Y eso, oh, ya lo, no creo que no lo he visto Ah, ya lo he visto Hay una, creo que esta igual Orden Se rompió Ya ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué? Ella significaba más para mí que para ti. ¿Qué? Solo quiero decir que yo pasé más tiempo con ella. Tú siempre estabas cazando. Sería para que te callaras. ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! ... ... Noクoposito que también están enotos ... ¡Hijo! ¡Estos lobos parecen perversos! ¡Cuidado! ¡Aaah! ¡Muchador! ¡Los acabamos! Estoy perdiendo la costumbre... Bueno, no la costumbre sino que... ...es como combatir. ¡Aaah! ¡Bien! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Suéltalo! ¡Aaah! No, 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 no. Igual no se escucha. Bueno, creo que voy por abajo y ya se puede levantar. Esto va a ser complicado. Vamos al combo y vamos. Al serio no me diga. Me tira loco. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡No me morí! Pero no se supone que me podía reivir ¿Pero no lo esquivas? ¿Pero esquiva lo desgraciado? Ya estoy prácticamente muerto Mejor me muerto Pero no entiendo... ¡Ay! ¿Ahora sí sale? ¡Aguanta! Me voy a morir Delante no salió y eso que el... ¡Aguanta! ¡Pero mero, pero desgraciado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Pero, pero, pero desgraciado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Aguanta! Creo que... ¡Aguanta! ¡Eso! ¡Muy lento! ¡O sea, Kratos! ¡Cuidado! 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 ¡Ves que es muy lento! Ese... Ese es el problema Ese es el problema, que es muy lento el de verdad ¡Padre! ¿Estás bien? ¡Esa es el problema? ¡Fuidado! ¡Pero ¡Aga! ¡No! ¡Muy lento! ¡Cuidado! ¡Tac Boo! ¡Ese es el problema! ¡Ana! ¿Estás bien? ¡Tres Lee! ¡Listo! ¡Bien hecho! Ay, ¿cómo se quitaba la marca? Controles Marcar, combate, ataque, apuntar con control No, no es eso Fijar No, porque molesta hacer cero no me da libertad de movimiento Detrás de ti, ¡cuidado! ¿Un ogro? ¿Aquí? ¿Quién construyó este lugar? ¡Bien! 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 Como rayos llego ahí No parece que pueda poder Digo poder Ya, como sea Ah, ya, ya Oh Oh ¡Suscríbete! Zona descubierta, base de la montaña ¡Vaya! Ya veo por qué madre quería que la trajéramos Así es Vámonos, entonces No parece humo Atrás, niño ¿Qué es eso? Busquemos otra forma de subir ¡La bruja! Ojalá estuviera aquí, seguro podría ayudarnos Mi magia es inútil ante el aliento negro y no hay forma de rodearlo Odín se ocupó de ello hace mucho ¿Qué estás haciendo aquí? Asegurándome de que termine su viaje ¿Por qué no nos avisaste? Estaba ocupada, salvando a mi amigo ¿Ya lo olvidaste? El aliento negro es una corrupción mágica que ni siquiera yo puedo disipar Solo la luz pura de Alfheim es capaz de atravesarlo Pero el camino es largo ¿Qué les representa esta meta? ¡Lo es todo! Síganme ¿Por qué ayudarnos? Quizá vean ustedes más de mí de lo que yo misma admito Quizá 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 si les ayudo Compense toda una vida de errores O quizá solo me caen bien Aunque le dimos a tu amigo Aunque le dieron a mi amigo Sí ¿A dónde debemos ir? A un reino Más allá del suyo ¿Vamos a otro reino? ¿Vendrás con nosotros? Solo por un tiempo Solo por un tiempo Y no puedo ir más rápido Creo que Pero ella Al parecer Sabe cómo Sacar esas raíces Usaremos esto Grave No es posible Sindri dijo que estaba roto ¿Sindri? El enano en la base de la colina Lo estaba reparando cuando llegamos No había nadie cuando pasé Quizá ya terminó Los enanos son increíblemente hábiles E irritantes Basándome en los dos que conocemos Eso también Solo gíralo Así ¿Ves? El templo de Tir está en el centro del lago Desde ahí viajaremos a Alfheim Al menos ya no está bajo el agua ¿Qué hace esa criatura en el lago? Nadie lo sabe Apareció un día de la nada Justo después Thor atacó Y su batalla pudo sentirse por todos los reinos Al final terminó en un empate Y Thor regresó junto a Odín Con las manos vacías La serpiente se quedó Y creció tanto Que ahora abarca todo Midgard ¿Ves? Te lo dije Se odian desde entonces Están destinados a matarse mutuamente en el Ragnarok ¿Crees en el Ragnarok? Desearía no hacerlo, pequeño El Ragnarok ¿Sabes? Nosotros hablamos con la serpiente del mundo ¿De verdad? Una exageración Soy buena con los idiomas Incluso con los que nunca había escuchado Pero con él Cuando habla no puedo entenderle Lamentablemente nadie puede Usa una lengua muerta Se siente solo Cuidado donde pisas Por aquí ¿Segura? Ya pasamos por aquí antes Y no hay ningún camino de regreso ¿Ves? ¿Eso crees? Déjame mostrarte algo ¿Estás mirando? Yo intenté hacerlo pero no me... Esas raíces ¿Qué tipo de magia es esta? Es Vanir ¿De Vanaheim? ¿La conoces? Solo historias Madre no hablaba mucho sobre los dioses Vanir Solo que viven en guerra con los Eysir Supongo que comparados con Odin y Thor Son los buenos No hay dioses buenos, niño Pensé haberte enseñado eso El templo de Tyr Construido con ayuda de los gigantes El gran Tyr lo usó para recorrer los nueve reinos y mantener la paz entre ellos No parece que haya tanta paz Donde quiera que vayamos nos atacan En especial las cosas muertas Cada vez hay más resucitados Hubo un tiempo en que las calles estaban repletas de gente Ahora todos escondieron, no huyeron Excepto por los cegadores Lo suficientemente salvajes como para sobrevivir en un mundo así Oh, pobreza Nequearon las puras plumas Giren a la derecha al final de las escaleras A la derecha al final de las escaleras Otro de esos cristales de luz Esperen ahí mientras despierto la luz Dios ¿Funcionó? ¿Qué estamos haciendo exactamente? Arreglando este abandono Comienza levantando ese eje Bien Ahora regrésalo a su lugar Ahora alinea la rueda con el riel Perfecto Ahora coloca el puente junto al camino ¿Qué? Gira el puente entero ¿Cómo puede ser que gire el puente entero? Vaya Eres muy fuerte Sigue empujando hasta que el puente llegue a la primera posición ¿Cansado? No Siempre fue muy fuerte Vaya Qué loco que sea un puente Respecto a los muertos Oímos que alguien los llamaba caminantes de gel ¿Pero qué son? Son pobres almas en pena Las que les negaron el juicio y la paz ¿Cómo? ¿Podría la magia van y resucitar a los muertos? Pudo Una vez Pero esto no es un hechizo Esta plaga de muertos Es un síntoma de un mundo desequilibrado Algo o alguien hizo uso de fuerzas muy poderosas Eso es todo lo que sé con seguridad Perfecto Regresa arriba Estamos listos ahora Impresionante No te lastimaste la espalda No, no me lastimé Es como empezó No, no me lastimé Entonces, el templo de los Tyr lo construyeron los gigantes o los elfos Todas las razas colaboraron a los puestos Creo que ya no te dijeron el tiempo Fue el último gran acto de cooperación entre los reinos antes de que la paz desapareciera para siempre Eh, bueno, se apagó la cámara Bueno, se me había apagado la cámara Eh, así que creo que vamos a ir dejando el video hasta acá Espero que la próxima vez no... Bueno, es que en realidad me pegué mucho en la historia Está bastante buena Pero eso, así que vamos a ir dejando el video hasta acá Ya que se apagó la cámara La grabación Y eso, así que Espero les haya gustado este capítulo Número 9 De God of War Y si les fue así Que les gustó Déjenme su like Que está al ladito del botón Como ya saben Todo ya Toda la temática y así Y como saben Por aquí les voy a estar dejando algún tipo de lista de reproducción o video sugerido Y ahí abajo estará mi canal Para que se suscriban directamente Y si es que llegaron a este punto O si no lo hicieron anteriormente Así que eso Sin más que decirles Nos vemos hasta un próximo video Chao, que estén bien